Bien, gracias amigos, estamos en Plaza 25 de Mayo. Los concejales están en plena sesión, pero hay un consejero que nos va a dar a conocer algunos temas puntuales y esos problemas del Distrito 2, concretamente vamos a estar en la entrevista. 7 votos, o para que exista el rechazo deben existir 7 votos, y cosa que no se está dando, o sea, no hay una respuesta o una resolución de aprobación ni de rechazo, y en consecuencia yo considero que el Ejecutivo Municipal, junto con su equipo de asesores, debería haber alternativas para poder efectivizar esta firma de contrato de crédito. Hay un informe de la Comisión Económica donde comunica al Pleno del Consejo Municipal que la aprobación de la firma de contrato de crédito al Ejecutivo Municipal cumple con todos los requisitos y las condiciones técnicas, económicas y financieras y jurídicas, además, para que pueda hacerlo. Pero lamentablemente la posición de 6 concejales no está haciendo posible que esto pueda suceder, pero no hay rechazo, eso es importante aclarar. Tampoco aprobación, no existen los 7 votos para ninguno de los dos efectos. Y es ahí donde yo me pongo a pensar y digo, ¿qué sucedería en caso de que esto se siga sosteniendo en el tiempo? Creo que por ahí el Ejecutivo Municipal puede tomar algún camino diferente, pero para eso necesita el alcalde tener un buen informe del equipo técnico, financiero y jurídico del Ejecutivo Municipal para poder sostener una decisión que le permita al Ejecutivo Municipal hacer realidad estas importantes obras que se tienen que desarrollar en la nueva terminal de buses que se está construyendo en la zona de Azari. Licenciado, uno de sus colegas dice que no es necesario llegar al crédito y que habría recurso, digamos, fresco para estos accesos. Yo no sé si existirá recurso fresco. Es posible que exista presupuesto, es posible que exista... El presupuesto es papel, otra cosa es el efectivo. Yo sigo sosteniendo que si es que cumples con las condiciones técnicas, jurídicas, financieras y una evaluación de la capacidad de endeudamiento, debería el Ejecutivo Municipal y el Consejo Municipal en este caso autorizar de manera rápida la firma de este contrato de crédito. Los que alguna vez nos hemos prestado plata para construir una casa, en lo ya no personal, si quieren, desde el ejemplo doméstico, sabemos que puedes tener dinero para comer todo el mes, pero no tienes pues los 40 mil o 50 mil dólares que te va a permitir construir tu casa. En este contexto, ¿a dónde recurres? A una entidad financiera. Y por ahí te dirán, vas a terminar pagando más plata por los intereses, no pagas exactamente los 50 mil, los intereses no se toman en cuenta en la deuda. Y en este caso es una cosa parecida. El Ejecutivo Municipal puede, el Gobierno Autónomo Municipal puede endeudarse, su capacidad de endeudamiento le permite endeudarse y es posible acceder a un crédito de esta naturaleza y esos otros recursos económicos que mencionan los colegas concejales podrían ser destinados a la ejecución de obras importantes que también hacen al desarrollo del municipio. Entonces es exactamente lo mismo. No voy a dejar de comer para hacer esa obra. Hay que seguir haciendo obras, hay que seguir haciendo inversión y creo que deberíamos ser más sensatos en eso desde el Consejo Municipal. Bien, gracias. Esta es la palabra del Consejero en relación al tema que preocupa en el distrito donde se está justamente construyendo y ya está en los pasos finales lo que es la construcción de la nueva terminal de buses. Según el Consejero, lo ha dicho claramente que el alcalde puede endeudarse como alcalde pero tiene que presentar un informe técnico en relación justamente al crédito que quiere sacar el alcalde aunque ya dijo que tenía todo el presupuesto hecho pero al parecer palabras sin tener pagada la manzana se la comió el alcalde lamentablemente se comió el alcalde la manzana antes de pagarla y ahora quiere sacar un nuevo crédito para pagar la culminación que le corresponde a la parte al gobierno autónomo observada. Con el sinfone vamos a detonar en cualquier instante cuando la información así lo requiera. Arturo Salas desde Plaza 25 de Mayo.